Lunes, otra vez en el muelle Anoche salió camarón, el sábado salió camarón, salió pejerré y anchoa verde o anchoa de banco Me la perdí, ahora le voy a poner unas imágenes que me pasaron Han salido una hermosa anchoa de banco, mirá Pescado, camarón Se lo peto Toda la hermosura Aquí mi hermano sacó dos, mirá, otra más, mirá Ahí estoy pescando, pejerré al golpe Quiré con la caña pero me aburrí Hay algún cota toquecito Quiré con la caña para el peje Vamos a seguir pescando al golpe un ratito hasta que me aburra Quiré con la caña Quiré con la caña Voy a usarlo para la caña Qué matunguito, papá No, que se caiga pero que venga el matungo No, que se caiga el pato de grito No, no, que se caiga el pato de grito Quiré con la caña Me cayó de medio flash, voy a ver si me arranco a hacer esto. Sí, te estaba por decir eso, hermoso Matungasu, juega tu nombre, Víctor, suscriptor del canal, te trajo el medio mundo porque vio los videos, estás pescando también. No sé qué pescado es, si alguno sabe, me avisa y me dice cómo se cuerea. Vamos a tomar unos mates con el Milton. ¿Pescaste Milton? Ya va a pescar, ya va a pescar. ¿Sacaste uno con la caña? No, con la caña también lo sacé. ¿Vienes ahí? A ver, vamos a tomar unos mates. Allá había dos que salieron. Hice el video que se entendió que uno elegía, era así, agarrabas uno y una. No, elegía los más grandes. Los otros iban al agua de vuelta. Ojo con el camarón, eh. Hay dos camaroncitos. No, el camarón sin agua de vuelta. Vale la parte, sí. A ver, es un conocimiento la cual sí que va a comer. Pues aquí tiene un conocimiento la cual se le hace. ...y la cual es muy bien del mercado. ¡Vuelos con los amigos! ¡Vuelos con los amigos! ¡Vuelos! ¡Vuelos con los amigos! ¡Vuelos! 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 No, no, no. No me voy, no me voy, no me voy a pegar nada, no pegue al golpe, me voy para las casas, mañana vamos a pescar algún canal, canal 1 capaz que nos vamos, espero les haya gustado el video, nos vemos en el próximo video.